Mi nombre es Barba Larga, mi oficio cascarrabias, pero también yo sé reír. Mi barba larga asusta, pero después les gusta y amiguitos, tengo un mil porque me gustan las bromas y estar de buen humor. Aunque a mi vida, de cuando en cuando, alguna ramieta le da sabor. La papá, si voy por la vereda y algún niñito llora, yo quisiera verlo feliz. La papá, le digo amiguito, no me hagas pucheritos, mira que lindo es sonreír, porque me gustan las bromas y estar de buen humor. Aunque a mi vida, de cuando en cuando, alguna ramieta le da sabor. La papá, si veo a una abuelita tejiendo en la placita, hacerle compañía voy. La papá, y mientras conversamos, mi barba larga teje, mezclando en su tejido el sol, porque me gustan las bromas y estar de buen humor. Aunque a mi vida, de cuando en cuando, alguna ramieta le da sabor. La papá, mi nombre es barba larga, mi oficio cascarrabias, pero también yo sé reír. La papá, mi amor.